¡Hola, Juan! Bueno, una nueva semana y como dijiste, hay 5 y 5 y ya queda cada vez menos tiempo para la etapa individual. Es momento de ver los cocineros, es momento de ver el temple y a ver quién se banca la presión. Ah, bueno, cómo arrancamos la semana con todo para completar el jurado en el día de hoy. Nuestro invitado, es un encanto, súper simpático, muy divertido, actor, humorista, invitador y productor, viene a comer, divertirse y evaluar, carna. ¡Bravo, bravo, bravo! Comprame 3 kilos de helado. ¿3 kilos? ¿3 kilitos para vos solo? ¿Qué me pasa que me invita a comer? No, pero no traigo nada. ¿Con vos, Cris, por lo menos? ¿Vos? ¿Con qué estés vos acá para nosotros ya es? Acá por el canal hay un par de heladerías buenas. ¿Sí? ¿En serio? Bueno, entonces ahora en un momentito llamamos y pedimos. ¿Venés con hambre? Sí. Venga, es fundamental, ¿eh? Te voy a acompañar al lugar donde vas a comer, ¿crees? Por favor. Bueno, dale, vamos. Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? El curado, al lado de ustedes. Bienvenido, carna. Qué lindo, qué lindo esto. Hola, Feli. Hola, Cris, ¿cómo andas? Muy bienvenido. ¿Sos muy exigente a la hora de comer? Me gusta mucho comer. Me gusta mucho comer. Tengo mis lugares que siempre voy a comer a ese lugar. Me gusta cocinar. Bien, ¿de todo cocinás? De todo. Pero mirá qué bueno. De todo. Gran parrillero, ¿eh? Gran parrillero. ¿Gris? ¿Sí? No, no, no. Soy admirador de ambas la Fox. Sí. Ambas la Fox. De Feli por Instagram, de él lo veo por la tele. Pero me gusta cocinar mucho. Bueno, ya nos vas a contar cuál es tu especialidad. Llegó el momento de la prueba de liderazgo para definir quién es el capitán de cada equipo del día de hoy. ¿De qué se trata la prueba, Feli? Cocineros. ¿Quiénes hagan la mayor cantidad de gnocchis con tenedor en 30 segundos? Van a ser los capitanes. Bien, cocineros. Escucharon a Feli. ¿Están listos? Prueba de liderazgo. ¡Ya! Vamos a obtener capitanías ya desde el inicio de la semana, que es fundamental, ¿eh? Cris, ¿qué vamos a atender en esta prueba? Feli dijo gnocchis. No queremos malfatic. Queremos gnocchis bien hechos, prolijos, todos iguales y que sean a la vista, que tengan ganas de comer. Todos pasados por el tenedor. En este momento, les digo, cocineros, tienen 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Manos atrás. Vamos. Ahí ya está, Cris en el equipo rojo. Desparejos. Ay, 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 qué difícil, no hay pasta, ¿eh? A ver, por mí son dos, hay uno. Cris, ¿qué pasó? Cerró la fábrica de pastas. No me sale la técnica del tenedor. Le vamos a dar la capitanía al que yo creo que los pondría en el agua y los comería. Chiqui es la capitanía. Felicitaciones, Chiqui. Gana la primera capitanía de esta semana. Vamos a ver qué pasa en el equipo verde, ya está feliz. Hice una recorrida y Jero tiene una buena cantidad y muy parejos uno de otro, así que es el capitán. Bien, Jero. Felicitaciones, Jero. Capitan por el equipo verde. Muy bien, cocineros, les pedimos que se vayan ubicando detrás de sus respectivas estaciones de cocina y pongan mucha atención porque llegó el momento de saber de qué se trata la consigna del día de hoy. Cocineros, hoy se celebra el Día Internacional de la Danza. Así que para los 20 minutos, con un baile flamenco, les pedimos tres platos de gazpacho andaluz. Para los 35 minutos, vamos a bailar nuestro tango, nuestro tango argentino. Y para eso les vamos a pedir tres bifes de chorizo al estilo mariposa, con salsa criolla y ensalada mixta. Y para los 50 minutos, cerramos con una tarantela. Un plato, les pedimos un plato muy italiano, una fuente de rótulo con espinacas, con ricota, con hongos y con dos salsas. Una servida aparte. Bien, cocineros, ya escucharon a Feli, ya escucharon a Cristian. Y ahora hay que empezar el baile con la charla técnica. Un minuto para ustedes, ¿vamos? ¿Quién va a dar dentro? Lechuga, tomate y cebolla. Y cebolla, sí, sí, sí. Bien finita. Si los hongos los podemos meter adentro o en la salsa blanca. Estos tres se van afuera, ¿eh? Por eso vamos a apuntar si van dentro del relleno o... ¿Vos te vas al barrio, no? ¿Lo vamos a gratinar? ¿Los otros lo somos? Sí, 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 sí. ¿Puedo ponerlo? No sé si dice gratinar, ¿eh? Pero fíjate si dice gratinar, ¿eh? Lo preguntamos. Bueno, preguntamos, dale. Salsa de tomate, lo gratinamos con queso. No, sin la salsa, porque es ecuadora. Che. Ah, eso de arroyo. Y la pastera, no se lo olviden. La pasta linda. Y... No, hay todo lo en medio, todo. Bueno, yo voy a heladero. Sí, sí, obvio. Yo voy a heladera y... ¿Puente? Plato, puente y... Morrón, que es un morrón. Sí, sí, sí. Tres pies. Ah, no. Che, Jeroz, ¿quién me va a ayudar a mí en este? Che, ¿quién me va a ayudar a Flavia? Tomate. Tú me vas a ayudar a Flavia. Ahí, ahí, ahí. Cocineros, se termina la charla técnica. Así es, se van acomodando los que van al banco, por favor. Y ya saben nuestros cocineros lo que tienen que preparar, en qué tiempo tienen que entregar sus platos. Llegó este momento que tanto nos gusta. Vamos. Tiempo de cocinar. Adentro de la defensa, cocinero. Vamos, ¿eh? Hay que bailar hoy a romperla. Bueno, muy bien. Con toda la expectativa, porque hoy tenemos mucha diversidad en los platos, quiero saber cuáles son las expectativas del jurado. Bueno, para el primer, para el flamengo, que pedimos un gazpacho andaluz, que sea homogéneo, es una sopa fría a base de tomate, lleva morrón, puede tener pepino, ajo, puede estar un poco picante, y la tienen que ir emulsionando de a poco con aceite de oliva. También lleva miga de pan, pero recuerden que es una sopa. Bien. Bueno, a los 35, un básico, un bife mariposa, que yo me lo imagino de cada cara, de una pulgada de ancho. Ajá. Dos pulgadas, se abre, la grasa para afuera, y tiene que estar a punto la carne. A punto. Y después, un rótulo, que es una pasta arrollada, rellena, que se cocina en agua hirviendo, envuelta en un lienzo, lo tienen que atar para que no se les abra, y la masa tiene que ser bastante fina para que se cocine bien. Después les pedimos que lo porcionen, lo gratinen, y hagan dos salsas. Un gran desafío tienen por delante nuestros cocineros, que ya vamos a ver cómo están en la defensa. Acá estamos, Kari, quedan cuatro, tres, dos, uno. Salieron todos en tiempo y en forma, por suerte. Arrancamos esta semana importante en el Gran Premio de la Cocina, y vamos a hablar con la chiqui, Cris, querido. Vale. Ya estamos acá en el equipo rojo. Chiqui, ¿cómo organizaste los platos? Yo voy con el gazpacho, las chicas con los bifes, y el tano, y empieza con los... Con el rótulo, con la pasta. Con el rótulo, y termino, termino. Lo terminás con Damián. Y hoy, que sos capitana, ¿cómo te sentís? Bien, bien. Tomando las decisiones. Sí, bien, no, no, no. Estamos muy bien, estamos organizados hoy, por suerte, bien. ¿Y el gazpacho lo has hecho una vez? Sí, sí. Ok. Y hoy cuando dice sí, después lo demuestra, que es importante. Sí, por eso le creo, me gusta. Lo importante del gazpacho, como dijo Feli, que quede homogéneo, que sea frutal, que sea lindo, agradable. Está bien. Y lo van a servir en un vaso que corra, y si no, para que sea bueno en una cuchara, ¿no? En una cuchara, sí. Sí. Y le voy a... Miga de pan. Sí, y le voy a hacer ahora primero unos crotones ya a poner al horno para poner encima. Ah, me gusta, me gusta. Muy bien. Perfecto. Vamos que ya pasaron unos minutitos chiquis. Una pregunta, una pregunta, ¿pepinos pelados o sin pelados? Pelados, ¿no? Para mí pelados. Sí, sí, yo también. Perfecto. Poco, poco pepino, no sea muy fuerte. Sí, sí, perfecto, listo. Ok. Bueno, y los bifes entonces en manos de... ¿Quién está? Lisa y... De las mujeres parrilleras. A ver qué onda. Sí, hoy vamos a hacer parrilleras. Bien. Bueno, buen producto, ¿eh? Un bife divino. ¿A punto? A punto. Bien. Tiene que tener cada cara una pulgada. Una pulgada mía. Ok. O sea que para mí es... Cortan lo primero en tres bifes. Sí. Y después, bueno, fíjense cómo está la grasa, si está muy grasosa o no. No, se ve bien. Se limpia un poco y si no... Se ve bien, se ve bien. Sí, lo que yo le sacaría por ahí es esta parte de acá. Dale. Para que quede bien, bien armado. Es importante ver si logramos en el gran premio en la cocina que los bifes quedan lindos, grillados. No usen las dos planchas, trate de usar la plancha que tiene grilla. Sí, sí. Ah, mirá. O sea de un lado. Sí, trajimos por las dos o las dos, pero vamos a usar esta. Ensalada mixta estamos de acuerdo, ¿no? Ah, con un día. Lechuga, tomales, cebolla. Cebolla, eh, sí. Si no saben lechuga, no. No, está bien, pero se puede reemplazar cebolla por zanahoria o en caso de... No, no, no. Estaba la mixta. La original. La mixta. Lechuga, tomate y cebolla. No, pero era por gustos, nada más. Unico, yo le diría cómo cortan el tomate, la lechuga diferente. La cebolla la pueden envasar por agua para sacarla y hacerla un poco más suave. Bien, vamos a usar morada, así que... Tenía buenas intenciones, era para no tener cebolla, era porque no te gusta tanto la cebolla. No, 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 pero la mixta es la mixta. Y la criolla, perfecto. Sí, sí, morrones, cebolla, tomate y... Sí, y una buena combinación, en realidad, para mí la criolla tendría que estar como más atomatada, como más suave. Bien, bien. Cómo combinan las cosas, queda sabor. Perfecto. Y el Tano, querido, ¿alguna duda o alguna consulta? A todo o nada acá, ¿eh? Eh, me sacás esta noche. ¿Cómo venís con la tarantela? Con la tarantela bien, con rótulo de pasta, nunca hice. ¿No? Upa. Ok. Esto, ya sabemos que esta técnica no es la que te gusta. No, a mí me gusta el puro huevo, está bueno, es la pasta que él sabe hacer. Por ahí a veces esta pasta es más fácil hacerla con la clásica, con 100 gramos de harina por un huevo, es más fácil de manejar. Yo decía por la técnica que me enseñaste, la clara y los huevos todos en el mismo bowl, puede caer. Ah, yo también, yo también. Eso es lo que yo aprendí, de las pocas cosas que aprendí. ¿Todos en el mismo bowl? No, no, separa los huevos de a uno. Ah, de a uno. Por si hay uno feo, no lo agregás. Exacto. Pero bueno, esto separando las claras, tiene esto de resguardo. Ok, perfecto. Y el rótulo, y nada, relleno, se enrolla, se cortan en rodacas. Yo no lo haría, es como un gran canelón, pero en crudo, ¿no? Como un gran crepe. Y la masa? La masa muy finita. ¿Se cocina antes? No, 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 cruda. Yo no los haría muy gordos, porque así es más fácil de trabajar. Listo. O sea, de un tamaño ahí. Y lo envolvés o en papel film o en un repasador limpio. Sí. Lo atan, lo atan prolijo para que no se les desarme en el agua y lo hierven entero. Ahí pasó justamente lo que estábamos hablando. ¿Cuántos huevos son los que utilizas más o menos? Y es tres yemas por cada huevo, ¿no? ¿Vos o menos? No, yo le voy a poner 15 por medio kilo. Es lo mismo. Sí, lo mismo, sí. Dijeron lo mismo, pero con distinta manera. Uno en italiano y otro en español. Bien, antes de ir a la cocina del equipo verde. Perdón, para ti. La masa del rótulo que no sea muy gruesa. No, no, la voy a... Es al mínimo la voy a... Es delicioso, porque si es muy finita también se te rompe. Tiene que ser... Al mínimo. Al mínimo. Pero que sostenga el relleno. ¿El espesor de un raviol puede ser? No, el espesor así, ¿no? A ver. Apa. Así de ancho. Es un raviol no es... No, no, el espesor de la masa, yo entendía. Ah, el espesor de la masa, sí. Un raviol, ¿no? Sí, un raviol. Ahí está. Sería un poquito más, entre el raviol y lasaña. Perfecto. Antes, como decía hace un ratito, de ir a la cocina del equipo verde, nos vamos a una recomendación de Kari. ¿Tienes problemas para dormir? Inductor del sueño y sedante con melatonina y extractos naturales de valeriana, pasiflora y tilo. Melatol Plus, mira. Vos tampoco podés dormir. ¿Qué te pasó? El día me pasó, fue de locos hoy. Lo que me va a pasar mañana a mí, tengo mil cosas. ¿Melatol Plus? Melatol Plus. Si tu día a día te quita el sueño, Melatol Plus te lo devuelve noche a noche. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Bien, y acá estamos bien despiertos, justamente con un capitán joven. ¿Pensaste en algún momento que Feli iba a decir... No. El Jero hizo todo bien, pero el otro... No, estaba seguro que era vos. Esta vez me tocaba. Bien, ¿cómo distribuiste los platos? Feli está con el primer plato. Ok. Yo estoy marchando ya la criolla del segundo. Ya tengo esto reservado porque se hace muy rápido. Y... ¿Qué es? No, no, que el bife para mí se corta del otro lado. Porque la grasa tiene que ir para afuera. Porque esto lo que te va a hacer es cómo lo cocinás de este lado, así. Así, y después lo manda al horno. Sí, sí, ya está igual, no hay plan B acá. Ah, pues ya lo cortó de esa manera. Claro. Bueno, pero a las tres lo cortas así. No, yo lo que sí haría es por ahí abrirlo un poquito más para que llegue a hacerse la mariposa. ¿Abrir? Ahí va a quedar una oruga. Abrirlo a volar. ¿Abrirlo más? Claro, pero del lado... Exacto, llegar a que la grasa se abra así. Ok. Cuando uno corta un bife de mariposa es para que el punto sea más fácil de lograr. Claro. Pero que toda la carne tiene que estar sobre la grilla. Claro. Ah, 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 ah. Bueno, Elvio y Maxi están con la pasta. Flavia, ¿alguna duda? Sí, te iba a preguntar, presentarlo en copas. Sí, sí, en copas sería por ahí agradable que corra un poco más, que sea un poco más líquido. ¿Le vas a poner pepino sin piel, por favor? Sí, 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 sin semilla. Ok. Sí, 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 pero es un toque. En semilla y sin piel. Sí, 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 sí. ¿Y el pan lo vas a poner tostado o un pan con miga de pan solo? Miga de pan solo. Yo en realidad no lo hago con miga de pan, pero le voy a poner un poquito para que tome... Bueno, en Andalucía le ponen miga de pan porque le da consistencia, le da un poco más cuerpo. ¿Vos decís que lo tueste o...? A mí me gustaría que lo tueste un poco, un dorado con aceite de oliva, con manteca, para que tome sabor el... Pero va procesado el pan, ¿no? Sí, 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 sí. Ok, ok. El pan lo que hace en el gazpacho es de darle cuerpo. Ok, listo. Si le vas a hacer en un vaso, le podés poner menos. ¿Le vas a poner hielo un poco adentro o no? Apenitas. Me gusta. ¿Puedo un crisme qué pensando? ¿Lo abro un poco más acá? Claro, para que cuando vos lo pongas del lado, de este lado, la carne se cocine. Claro, bueno, llega a tocar acá. Exacto. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Vamos a preguntar acá, Elvio, Maxi. ¿Cómo vienen con el rótulo? Que es la parte técnica del día de hoy, ¿no? Bien. La masa, ¿cómo le hiciste la masa? La masa, tres huevos, 300 de harina, un chorrito de agua, un chorrito de aceite, sal, pimienta. Bueno, sí, una básica, me gusta. Bueno, ¿le hiciste alguna vez rótulo? Buena memoria. No, no hice algo en bat. No recuerdo haber hecho rótulo, pero nada, ya estuvimos escuchando. Bueno, estirar la masa, darle un buen tamaño para tener comodidad para trabajar. Perfecto. Hacer un rico relleno. Perfecto. Hongos, ricota, espinacas. Las espinacas están cocidas por ahí mejor, así no tendrán agua adentro. Bien. La masa de la cebolla y saltear con las espinacas. Ok, apúrense. Sí. Y después arman el rótulo, lo envuelven en un papel film o en un repasador bien limpio, lo atan y lo hierven. Listo, ya la vuelvo a tener. Nos taqueron la olla larga, ¿no? Trajimos una olla larga, pero ya tenemos agua acá para que sea más... Claro, lo ideal es que la olla larga grande para que vos el rótulo... La tenemos allá, dale. No lo dobles, usen esa. Listo, ahora cambiamos. ¿Algo más, Cris, querido? No, nada más. Si podés acuerdas de ser dos salsas. Dos salsas, sí. Ahí está. Sí, vamos a hacer un pesto aparte y una salsa con queso. La otra cosa que pueden hacer, si no para el relleno, para no jugarse tanto con hongo, poner champiñones, que también son hongos, puede ser champiñones. Sí, sí, sí. A ver, si llego con esto, lo pongo a hidratar. Si no, ya voy a ir directamente con hongos. Bonitio. A lo seguro. Hemos pasado por ambas cocinas, pero ahora la recorrida la hace Cari junto a Carla. Bueno, ya estamos con Carla, que mirá la concentración que tiene, cómo está observando esos bifes en la cocina del Equipo Rojo. ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Tenés ganas de comer? Primero preguntarte dónde es la carnicería, dónde compran ustedes. Tiene buena pinta, ¿no? Muy buena pinta. Muy buena pinta y me gusta cómo está trabajando ella, que le está poniendo, aparte de velocidad, le está poniendo buenos condimentos, no le escatima. Gracias. ¿Te gusta la comida muy condimentada? Normal. ¿Picantona? No, picantona no. Mucha sal, poca sal. ¿Qué? Perfecto tiene eso. Ni mucha ni poca. Ni mucha ni poca. Apenas, un toque. Bien. Me gusta la sal. No va a ser picante igual. No soy de la pimienta. ¿No? No. Pero me gusta, o sea. Va a quedar bien con la cocción. No, no, no. No se va a notar, no va a estar picante ni nada. No, no, te vi que estás laburando perfecto. Gracias. Me encantó lo que hiciste recién. Claro, ellos atienden mucho a lo que decís porque es fundamental que a vos te guste. Te vas a evaluar el plato y le vas a poner un puntaje. Belú, ¿dónde está el...? No, 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 y justo acababa de estar con el pimentero. No, 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 me gusta con pimienta. Quizás yo no lo uso. También no compro pimienta en mi casa, no tengo un pimentero. ¿No tenés pimentero en tu casa? No, me regaló Cacho de la Cruz. ¿Vos lo ubicás? Cacho de la Cruz, grande. Cacho de la Cruz me regaló en Uruguay un pimentero que lo tengo ahí, pero no soy muy amante de la pimienta. ¿Cómo con pimienta? Claro. Ah, claro. Pero no estoy acostumbrado a usar la pimienta en casa. Bueno, bien. A ver, quiero saber cómo están organizados. Primero, Chiqui, ¿estás encargada de la primera entrega? A ver, Carna, acompáñame. A ver. Acá estamos con Chiqui. La capitana. Ya se ha lucido en un montón de cocinas. La judía, la brasileña, ¿no? La británica. Y hoy te enganchaste con el gazpacho andaluz. Sí, también. Que también lo tenés claro, es algo que sabés hacer. Sí, sí, sé hacerlo. Bueno, ¿cómo lo estás preparando? Bueno, tomate, pepino, morrón, bueno, nada más, un guay de aceite de oliva, pan, un poco de vinagre, sal, una pizca de azúcar. Y después le voy a poner encima crutones de pan tostado. Y voy a poner aparte, si me dan los tiempos, un poquitito de pepino cortado y morrón, todo separadito para que se quiera poner. Hay algo que vos le ponés, que de repente yo supongo que a mí me gusta la salsa de soja a veces o la salsa inglesa. Sí. A veces le he hecho, ¿viste? Algunas cosas como para que sean un poquito más fuerte. Sí, para que le dé otro gusto. Sí, 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 sí. ¿Qué vas a poner? Igual para que te den los tiempos yo te diría que mientras hablas con nosotros sigas trabajando. Sí, voy a seguir, sí. Pero me critican porque mis hijos dicen que yo nunca te miro cuando vos me hablas. Ay, mi vida. Está concentrada. Tenés que cocinar. Decirle, cuando tomes uno mate con Karina la miro a los ojos. Bueno, seguí con eso que tenés que entregar. Agregar a los 20 minutos. Y acá lo tenemos al Tano, nuestro Tano que hoy le tocó la tara ante la clave. Qué le bueno. Fuente de rótulo. Así que eso más o menos te viene como ha hecho al dedo, Tano. Y no, la verdad que no. La verdad que no. Nunca hice un rótulo como le dije antes. Sí, eso escuché, pero bueno, es una cocina que tenía cercana. Sí, pero bueno, es una pasta rechena. Sí. Pasta rechena. Que vimos que la sé solo con yema. Sí. Y después le damos la forma de rótulo, lo envolvemos, lo cocinamos. Y dicho así parece una pavada, ¿no? ¿Comiste alguna vez eso o no? No, no, la verdad que no. ¿Vos comiste eso? En Italia no se usa más. Sí. Hasta cuando yo me quedé allá no había. No. No estaba de moda. No estaba, no estaba. Por ahí. Pero viste que los platos se ponen de moda. De repente vuelve alguna cosa como así. Uy, este lo comía con mi abuela. Totalmente. Se vuelve a hacer, ¿entendés? Sí, claro. Sí. Bueno, Tano, igualmente la pasta es algo que a vos te quedas sentando. No te dejo que te ponga. No pierdas la concentración. No, no, no. Está arrancando una nueva semana. Así que vamos con todo. Equipo Rojo le deseamos la mejor de la suerte. Gracias. Y nos vamos, Karna, para ver cómo está el equipo verde. Sí, cómo no. Mirá lo que... Mirá qué... Te tienta a meter mano en la cocina, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, me agarro, me acto porque... No, me encanta. Si no, estarías... Veo esos tomates y ese aceite ahí. Un poquito más picante, por eso le puse... Ya automáticamente haría agarrar una tostadita y le pondría, ¿viste? Tostada, tomate. Frotada con ajo. Con ajo. Con ajo. Claro, como hacen en España. ¿Qué tal, Pla? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Karin? Bien. ¿Y vos? Estás haciendo el gazpacho, así que es para la primera entrega. Sí. Contanos un poquito a Karna y a mí, ¿qué le pusiste? Pepino, ajo, tomate... No, estoy bien, estoy bien. Pepino, ajo, tomate, morrón... Y ahora estoy regulando los condimentos. Perdóname, ¿qué le dijiste que era cuando pasaste? Que siga hablando, pero que trabaja. Claro. Y ahora le voy a poner un poquito de pan. Mirá esto. Mirá esto. Yo con esto solo. Te hago un desastre. Yo también, ¿no? Le pongo unos cubitos de tomate, le pongo un poquito de ajo y... Qué bueno. El pan tostado es porque le van a agregar pan, pero ¿ustedes eligieron agregarlo tostado? Sí, le voy a agregar un poquito a la preparación y después voy a dejar como arriba unas rodajitas. Bueno, bien, bien. Vas encaminada, te veo. Sí, creo que sí. Súper concentrada. Y aparte el capitán del equipo, Kajerónimo, pasó y le dijo, vos hablá, hablá si querés, pero no dejes de trabajar. Sí, sí, ya queda... Dos minutos. Bueno, cuando pasó, Cris, te dijo que habías cortado mal. Sí, lo abrí al revés. Sí. Tendría que haberlo abierto acá y lo abierto al revés, pero bueno, ya. Pero bueno, ya está. Sí, sí, sí. Ya no hay vuelta atrás con eso. Le estoy emberejando un poco acá, así puede cocinarse todo parejo y... Eh, luciste con eso, luciste con esa parte y nada más. Tampoco es la muerte. ¿Entendés? Sí, obvio. A ver, te voy a lucir de hacerlo rico como para que cuando tengamos que probarlo... Va a estar rico, va a estar rico. Claro, capaz que lo convencés y, no sé, le creas un nuevo corte mariposa. A Petersen. ¿Te vas a encargar solito de terminar este plato? ¿Lo empezás y lo terminás? Eh, sí. Sí, sí, ya está. Casi todo marchado, solo me falta cocinar esto. Sí. La criolla ya la metí un rato en la heladera, así está fría. Sí. Y solo me falta hacer la ensalada y ya. ¿Lo condimentaste ya esto o no? No, todavía no. Bueno, perfecto. ¿Qué le vas a poner? No, voy a hacerlo con sal y pimienta. A mí me gusta la carne, sal y pimienta. Pimienta con amor, no mucha, ¿eh? Porque a nuestro invitado come con pimienta, pero tampoco a testar. No, pero con confianza, tranquilo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, tenés pinta de no hacerle asco a nada. O sea, si me gusta más esto, me gusta más lo otro, pero todo. Yo no entro todo, olvidé. Menos coliflor. Bueno, eso tiene un... Menos coliflor, dame lo que quieras. De mucha manera. Ah, sí. Permiso, ¿eh? ¿Qué dice, maestro? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ya tenés la masa ahí, este... Ya descansó un poquito. Armadita. Ah, la dejaste descansar. La dejamos descansar y ahora empezamos a estirarla bien finita, como pidieron. La especialidad me dijiste que cocinas. ¿Cuál es? Yo hago berenjenas a la parmesana. Ah, mirá. O pollo a la crema de limón. Ay, qué rico. Asado, pastel de papa. Pastel de papa me encanta. Me encanta. El pastel de papa me encanta. No sé, ahora hacer una empanada. Hacer una empanada y cerrarla... El repulgue. Me sale mal. Me sale mal. Quiero venir a competir con mi mujer acá. Bueno, porque requiere de cierta delicadeza. Esta musiquita está anunciando que enseguida se abre la zona de degustación, ¿eh? Equipo Rojo, equipo verde, estén atentos. Ya estamos viendo que sirven estos ocho. Y sí, se abre la zona de degustación. Ambos equipos los esperamos allá con carna, peli y gris. Dale, dale, dale. Podemos en hospital del vaca había cada uno. Ay, pará, este quedó poco. Pará, pará, pará. Dale, listo, listo, listo. Vamos, equipo rojo. Vamos, equipo verde, 15 segundos. Y volví, chiqui, quédate vos. Dale, dale, dale. Viene lista por el equipo rojo. Dale, 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 dale. Junto con chiqui que viene con las manos vacías solo para pararse acá. Arrancamos así, ¿no? El equipo verde. Te pido, chiqui, que te pares del otro lado, frente a tu plato. Ah, claro, sí. Y de este lado está Flavia. Perfecto. Bueno, ¿llegaron a probarlo? ¿Tuvieron tiempo? Sí, yo lo probé. ¿Están conformes? Sí. Bueno, arrancamos hoy en este Día Internacional de la Danza con la primera entrega Gazpacho Andaluz. A ver cómo salió. Arrancamos, Cris, con el equipo rojo. La verdad, chiqui, lo veo y me gusta el color que tiene. Me parece que sí por ahí hay un exceso de pan arriba. Está bien. Me imagino algo más, o más cortado, más chico, para que acompañe el bocado. Está bien que vino Carna y estoy yo, somos dos salvajes, pero no te olvides que está la presidenta. Sí. ¿Le agregaste el pan porque te pusiste creativa o porque así lo comías y así lo hacías? Sí, 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 así lo hago y también se puede poner, si uno quiere, un poquito de pepino, más pepino, para que tenga crocantes en el... O sea, sí. Otras texturas, a eso te referís. Sí, por ejemplo, mirá, acá encuentro un pedazo de pan más chiquito, así me le ha gustado que sea todo el pan. Ah, perfecto. Acompañe la cuchara, que sea más delicado. Está bien, perfecto. Pero debo decirte también esto, que esto es muy español, es muy andaluz. Muy bien, Chiqui. Feli. Chiqui. Sí. Yo voy a ponerle un poquito entonces de esto que trajiste, que es un poquito de morrón. Morrón colorado y ese... Y pepino. Y pepino, sí. ¡Apa! Ah, ahí no la tenía esa. A mí también me parece que los croutons, el pan está medio grande. Está bien. Sobre todo para el tamaño de copa que tengo. De la copa, sí, sí, sí. Yo hubiera tenido un bowl grande, capaz que se la banca. Está bien, perfecto. Vamos a probar. Me encanta. Está bien de acidez, un poquito dulce, un poco picante y está frío y tiene que ser una sopa fría y tiene buen cuerpo. Me gustó. Perfecto. Muy bien. Karna, tu turno. ¿Querés que te acerque eso para agregarle que te haya... No, voy a probarlo primero así. ¿Solito? Sí. Ok. A ver. Muy rico. Muchas gracias. La verdad. Gracias. Me gustó mucho. Sí, coincido con que sentís el gusto al pepino, que le sentís al tomate. Está muy bueno. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Qué buen arranque para el equipo rojo. Cerramos esta devolución para ellos y ojalá que le vaya así de bien al equipo verde. ¿Estás lista, Flavia? Sí. Bien, Cris. Flavia, ¿qué pasó? ¿Tú hiciste una pelea con la licuadora? No, en último momento quería agregar unos... En vez de croutón se le hubiese agregado unas rodajitas de pan y bueno, todo medio sobre la ore. Gracias. Ok. Nosotros entendemos que como jurado, cuando vemos a una persona con todo el lantal manchado, nos entran un par de dudas, ¿cómo le salió? No, no, no. Para mí está rico. Yo lo probé y me gustó. Ok. Lo suelo hacer. Bueno, tenemos otra versión. ¿Lo haces? Sí, sí, sí. ¿Y te queda siempre así tan claro o es el...? Sí, a mí me gusta, sí, lo procesé bastante y como más allá de todo lo que le puse, tiene mucho tomate. Bueno, otra versión diferente. A mí el color, a mí me gusta que quede más atomatado. Es como manejas el tomate y la cantidad de pimientos colorados que le pones, pero la verdad que el sabor está muy bueno, está frío, tiene cuerpo y a pesar de la lucha, me parece que ahí está ganando. Gracias. Bien, Flavia. Feli. Flavia, casi no llegan. Eso fue un... No. ¿Qué pasó a último momento? Tal vez calculé, sinceramente, un poco más las proporciones para tres, digamos, en vez de usar copas usé como gols un poco más grandes y quería que tengan toda la misma proporción. En proporción le quería poner unas rodajas de pan que tosté con oliva y bueno, no llegué. Bueno, es importante que llegue todo limpio a la mesa. Ya como les dijimos, son cinco y cinco, se están jugando todo, así que hagan atención a eso. Me parece que tiene buena consistencia, capaz podría correr un poco más. Lo veo como bastante espeso, ¿ves? Pero bueno, eso también depende de la cantidad de aceite que hayas usado, de pan, pero el sabor está muy bien. Bueno, gracias, Flavia. Carna. A ver. Rico. Me gustaron mucho los dos, la verdad me gustaron mucho los dos. Y lo que valoro es el tiempo que utilizaron para poder hacerlo. Porque quizás, bueno, uno va a un restaurante y tiene mucho más tiempo, más elaboración y sin embargo las chicas y los muchachos han elaborado mucho y rápido. Y el gusto de los dos es muy rico, la verdad. Gracias. Es muy rico los dos. Muy bien. Un muy buen arranque también para el equipo verde. Qué bueno, cerramos esta devolución para ellos. Vamos, chiqui, vamos, Claudia. Vuelvan con sus respectivos equipos porque hay una segunda entrega para los 35 minutos que se viene el tango. Vamos con Juan. Es momento del primer cambio de la tarde y enseguida está Feli por las cocinas. Acá estamos con la chiqui. Ya se anticipa y salís vos. Sí, porque tiene que entrar Damián y las chicas están en conjunto y Damián ayuda a... No necesitaba tantas explicaciones, pero está bien igual. Venga, Damián, por favor. Primero sale Chiqui, ahora entra él. Y nos vamos a la cocina del equipo verde. Jero, querido, estás en lo tuyo con los tomates, con la cebolla. ¿Quién entra y quién sale? Va a salir Fla y va a entrar Diego. Entra Diego, que es la única opción. Todavía no me acostumbra que hay un solo suplente equipo verde, claro, es así. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre con el segundo plato, Feli. Vamos a ver los bifes. A ver, ¿dónde están los bifes? ¿Horno? Vamos un poco al horno porque... Por el tema este de cómo lo habías cortado. Se pegaban ahí en la... Se alivían un poco. Pero no, van de 10. Ok, ¿tenés bien fuertes? Sí, tengo 2,50. Si no, también lo que vos, para mí, podrías hacer en algún momento, fijate, mandarlos al piso un poco para que se te doren ahí abajo, ¿no? Sí, la idea era que se lo hagan un poquito y sellarla en sartén antes de salir. Así que había... Ah, eso me encanta. Claro. No, no, no. ¿Cómo es eso, Feli? ¿Qué es lo que van a hacer? Lo sacan del horno unos minutos antes y en una sartén bien caliente y lo sellan. Ah, ah, ok. Entonces hicieron una sellada previa, horno y huevo. Mira, no, digo, Petersen diría sacrilegio. Si en la mesa viene a punto, sabroso, crocante... ¿Es a punto? A punto. La verdad que se sella ante... El fin justifica lo medio de si vos... Sí, yo no me entero. Bueno, lo me entero porque viene a la cocina. Fue un error usar esa la font, pero... Pero pasó, pasó. Se pegaba un poco. ¿Y no trajeron la otra? La otra plancha no la trajimos. La criolla la veo, hicieron criolla para... Para todo el canal. Para la producción, toda la gente del otro lado. Y la semana que viene. Corta. El tema que esté rico, después la cantidad es un tema que siempre Feli y Cris les apuntan. Me gusta, capaz que le falta... Veo, ¿no? Capaz que por ahí le falta un poquito de tomate. Fíjense cómo está. Pero eso lo prueban ustedes. Y una mixta. Una mixta es cebolla, lechuga y tomate. Cebolla, lechuga y tomate. Yo no puedo creer que hagan esa pregunta, pero no para... No, creo porque... No, creo porque... Ni nada, sino porque la sabía yo. Si la sabe Marconi. Yo pensé que podían ser tres ingredientes. ¿Qué? La famosa mixta. No, la tradicional. Exactamente. ¿Y cómo vienen con el rótulo? Acá vienen Maxi y Elvio con el rótulo. Maxi y Elvio. De arriba, sí. ¿Cómo viene esto? Bien, estiramos bien finito. Sí, está acabado. Estamos abrejando y ahora ya vamos a empezar a rellenar. Eso, finito, está muy bueno. Pueden usar... Así es. Tienen semolín. ¿Están usando? No, estamos usando semolín. Igual le puse poca harina a la masa y... O sea, como la fui estirando y no le fui agregando muchísimo harina. Bueno, porque también está bueno por ahí en el momento de estirar. Perfecto. Si querés agregar, le va a dar un poquito más de firmeza. Bien. Que te va a venir bien. Perfecto. Veo que cambiaron la olla. Buenísimo. Y tienen el lienzo. Tenemos... No, en film. ¿Lo van a hacer en film? Sí. Ok. Se quede bien atado. Vamos a ir a cocinar al equipo rojo para el segundo plato también para darle tus indicaciones. Pero antes vamos con una recomendación de Kari. Jurina DocChau te trae una promo para ganar toda la vida. Porque comprando cualquiera de los productos de la línea, podés ganar DocChau gratis para toda la vida de tu perro. Raspa, descubrí el código y envíalo por WhatsApp al 1158943111. Cada semana hay un ganador. Además, podés ganar miles de premios instantáneos. Consultá comercios adheridos y aprovechá esta nueva promo. Con DocChau ganás toda la vida. DocChau, él es familia. Y acá estamos, te digo, una tentación por lo menos de que no llegue ahí y comernos nosotros, pero no podemos. ¿Cómo viene esto? Acá pasó lo mismo que en el equipo verde. Hicieron la grasa, les quedó, o sea, en vez de los costados, les quedó en el medio. Sí, sí. Bueno, eso no está tan bueno. Los dos están iguales, igual. Pero bueno, ¿cómo viene el punto? ¿Quién los está haciendo? ¿Vos? Belu. Belu. Sí, creo que un toque más y ya está. Ok. Papá. Bueno, si no, lo que pueden hacer también es sacarlos, dejarlos reposar un poquito y si no, mantenerlos apenitas en el horno. ¿Puedo hacer una pregunta, Feli, para vos y para ellas también? Porque uno ve el menú y dice, en los 35, tengo tres bifes mariposas con salsa criolla y ensalada mixta. Sí. Ahí está la de ensalada, ahí está la criolla. Pero esos tres huevos es como un agregado. Un plus que le queremos agregar arriba a los bifes que nos parece bien, claro. Ah, ok. Bueno. Es un extra. Un extra, sí. Bueno. Una sorpresa. ¿Esto está bien de sal, pimienta? Sí. Los salpimenté antes de ponerlos. A punto, ¿eh? Sí. Perfecto. Vamos a ver porque queda poco tiempo, pero una pasadita también para hablar del tercer plato de Tano. Perdón, estoy respirando mal. Bueno, está bien, dejando todo. Y estás un poco, perdón, Mauro, pero un poco lento, ¿no? Lento. Va, va, no te enojes, no te enojes. ¿De verdad? ¿En comparación a qué? ¿Al otro equipo o a lo que debería ser el tiempo en hacer esto? Eh, porque tienen que hervirlo, cortarlo y mandarlo al horno, por eso digo. Sí, ahora... Eh, pero bueno, capaz que podés pedir un... El relleno ya está hecho. El relleno está hecho. Está heladero, sí. ¿Están enfriando? Bueno, bien, bien, si pueden ir avanzando ahí. El relleno ya está. La salsa se está ocupando también. Y a mí, tienen una... Sí, tenemos la olla larga ahí. ¿La olla larga? Sí, sí. Bien, la capitana, muy bien, atenta. Vamos allá. Dale, vamos a ver. Arrancaste, como yo diciendo, le estaba muy complicado. No fue linda, fue linda. ¿Está un poquito mejor? ¿O sigue complicado? No, lo veo como... No, está bien que lo está haciendo solo, pero lo veo como un poco lento, 30 minutos. Bien. Acá arranqué con la bechamel. Y acá tenemos agua para ponerlo a hervir. Yo lo que veo por ahí... Después, si pueden, agreguenle un poco más de agua. Ah, listo, tengo acá más agua. Sí, porque es muy bajita, entonces... Sí, lo que yo había pensado es ponerlo y ver la cantidad. Y ir dando vuelta. Claro, porque pensé, digo, lo pongo y por ahí empieza a rebalsar. Sí, está bien, está bien. Por eso le puse esa cantidad. Igual le pongo más de última y le saco. Ok. Preferible que esté ahí caliente. Y recuerden, Mauro, también, que lo vas a envolver en un trapo. En un trapo, sí. Acá. Atalo en las puntas y en el centro, ¿no? Listo. ¿Ese tamaño está bien? Sí, sí, perfecto. Feli, ¿trapo o qué puedo hacerlo? ¿Cuál es la otra opción? O un papel film. Ahí las técnicas son distintas en el equipo. Si podés hacer dos, mejor, porque te van a salir más porciones. Pero antes de seguir estirando, que alguien empiece a rellenar esto. Listo. Sería ideal. Bien, perfecto. Feli, basta de aclaraciones, porque ya está, le dijiste de todo. Chiqui, algo más mínimo, porque ya hay que presentar. No, pregunto, ¿es mejor con el repasador? Sí, para mí sí, es lo que yo dije también. Ahí está. Bien, para asegurar, es una obviedad, pregunta Chiqui, pero está bien. Se quiere asegurar como capitana, está perfecto. Pero nosotros les tenemos que decir que en un ratito presenta el equipo rojo, presenta el equipo verde y veremos qué pasa en un ratito nada más. Ya tenemos la tabla. Un minuto. Dale. Esto ya está, me parece. Ahí está, ahí está, lo voy a separar un poquito más. No sé si es este huevo. Porque si no, no lo vas a poder arrotar. A ver. ¿Vos lo salaste bien esto? No sé, fijate, salalo de nuevo. Entonces los huevos no van. Los huevos los ponemos aparte. ¿En dónde? 33.10. A ver. ¿Este es que hay mi clavo? Y realmente sí, pero si me ha llegado, no se me ha llegado. Pará. Pará, pará. Para que se te... Ponelos bien. Ahí. Ese último, abrílo más el tiempo para que se te haga. Sí. Ah, bueno, está bien. Dale, dale. Está rico el jugo igual, Jero. Sí, pero el plato no. Sí, pero no lo podés secar. No, no lo voy a secar. Solo que... ¿Qué? Ya está condimentada. Ah, bueno, genial. ¿La revolvieron? Dale, guarda. Mal, ¿se aderezaste la ensalada? Eso hay que mezclarlo un poco para mí, Jero. Mixa así. Sí. Es una ensalada, ¿no? A ver. No, no, la estoy mezclando un toque, pero no quiero sacarla y los tomates. Hay que mezclarlo para mí, porque está todo separado. No, no, no. Pará, pará. Vuelvo. Listo. Llega, dale. Perfecto. ¿Tienen sal? Sí, sal y pimienta. Se abre la zona de degustación. Vamos, equipo rojo. Vamos, equipo verde. Vale. Con esta segunda entrega. Tres bichos en mariposa con salsa criolla y ensalada mixta. Viene Jero con Diego por el equipo verde. Equipo rojo. Quince segundos. Se acerca Belén, Pisa. Ah, bueno, qué tentador, que se ve todo. Y escuchamos el tango, porque esta comida representa eso. En el Día Internacional de la Danza. ¿Sabés bailar tango, Cris? A ver. ¿Cómo? ¿Nos vamos a hacer un corte? Ahora en el corte te enseño unos pasitos. Un corte una quebrada. Tenemos la degustación y la devolución de esta segunda entrega. Enseguida volvemos. Seguimos en el gran premio de la cocina. Les voy a declarar que no lo sacó el paso del tango, Pedro. Pero vamos a trabajar en eso. Voy a aprenderlo. Y nos quedó pendiente porque lo tenemos a carne, que lo tenemos atado para que no se coma antes de tiempo estos bifes mariposas. ¿Qué? No, ni se te ocurra. Bueno, vamos a arrancar entonces con esta devolución por el equipo rojo, Cris. Bueno, a los bifes. Primero, a ambos equipos les quiero pedir perdón. Yo no sé si me expliqué mal o no entendieron que la grasa va para afuera, no para adentro. Es un detalle técnico. Lo que hace eso es que la carne se folle todo sobre la carne, sobre las brasas, sobre la chapa, y no que quede la presentación. Me gusta. Quiero hacer una pregunta a mis co-jurados. Huevo frito con mixta, ¿va o no va? A mí me gusta. A mí me encanta. Te tenían miedo, viste que no contestaba ninguno. Si te vas a su pierna. No, me da muy de gordo decir qué sientes. Vos lo estás preguntando porque para vos no va el huevo frito con mixta. Yo creo que el huevo frito arriba de un bife siempre queda genial. O sea que la parte de decoración, los felicito porque queda a la vista, queda genial, impacta. Arriba la ensalada mixta, no sé si te queda tan bueno. Pero bueno, a ver. Muchas gracias. Bueno, el punto está bien. Le falta un poco de sal. Y lo que no me gusta es la presentación. La verdad que hoy comer un bife de chorizo es un logro. Es la carne argentina, lo que exportamos para afuera y a la presentación quedó medio feo. Pero el punto está bueno. Me encantó la salsa criolla más atomatada. Me encantó la ensalada mixta un poco más moderna y el huevo, me parece que sumó. Gracias, Frito. Bien, Belu. Feliz. Bueno, Belén, los hicieron directamente en la plancha. ¿Todos? Sí, directamente ahí. El punto está muy bien. El huevo me parece que, bueno, no lo pedimos, pero suma. Qué suspenso. Me gusta la criolla. El bife está a punto. El agregado de huevo a mí me gusta. La ensalada mixta, le falta un poco de aderezo, le falta un poco de onda. Me encanta que le hayan puesto cherries, pero eso, le falta algo que corra que la una. Está muy seca. Perfecto, gracias, Feliz. Carna. ¿Estás casada o no? No. ¿Vos, carna? Por separarnos. No, mujer, el bife no lo hace. La carne está muy bien. Coincido con lo que dice Chris, el tema de que la imagen del bife de chorizo es otra. Realmente es otra. Yo cuando lo digo, no le presté mucha atención realmente, pero ahora viéndolo, es verdad. Es como, viste, parece un corte americano. Puedes decir, ¿qué será esto? Pero sí, tiene mucho que ver el tema de poner la grasa para afuera. La salsa de criolla es impecable. La carne está muy bien cocida, muy rica. Lo del huevo me encanta. Le falta condimento en la ensalada. Pero bueno, a veces es una cosa personal. Quizás lo que vos condimentás a mí me gusta, me parece, pero es más personal. Pero me encantó, la verdad me gustó mucho. Le encantó, dijo Carna. Cerramos esta devolución para el equipo rojo y nos metemos ya en los platos del equipo verde. Bueno, Jero, no vamos a hacer leña del árbol caído. La presentación no es la que queríamos, pero me gustó verte desde el inicio hasta el final con ganas haciéndolo, desde que te hicimos capitán. Eso te lo valoro un montón. ¿Cómo les quedó la carne? Bien. La hicimos en el inicio. Sí, no, no me cuente, no me cuente porque es como... ¿Por qué? No entendí. Porque la presentación es americana y hicieron un tipo de una americana también. Lo sacaron, lo pusieron, lo dieron de vuelta. Una cosa bien de gringo que prefiero no enterarme. Pero está bien en el punto. Pero hay que reconocer que a los gringos también les salen bien la carne. Y algo también que me gusta mucho, que le dije a Feli recién, la criolla que hicieron realmente es para aplaudirlos, es para hacer una foto para un libro. Está bien de balance, los colores, la alegría que tiene, es genial. La mixta es una mixta, le faltó condimentar. Gracias. Bien, Jero. Feli. Bueno, sí, esto está muy prolijo el corte, muy colorida. Voy a servir un poquito. ¿Quién se encargó de cortar la criolla? ¿Vos lo hiciste? ¿Vos? Sí, tiene los tres pimientos, tomate y cebolla. Bien. Bueno. Y el bife, lo que yo veo, así a simple vista, sin abrirlo, es un poco de maltrato. Sé que se les pegó también, pero ves como que sirvió un poco. Se nota, todo eso se nota a la vista. Sí, cuando comenzó a hervirse lo mandé al horno. Sí, bueno, estuviste bien ahí. Y también, bueno, el corte que les dijo Cris, toda la grasa debería estar en los bordes. El punto está bárbaro. ¿Aderezaron la ensalada? Sí, tiene una vinagreta clásica con pimienta y sal. Bueno. También faltó un poco de aderezo, me parece, en la mixta. Que se, por ahí, unirla un poquito más, que se convierta en una mixta. El punto de la carne está bien y está muy tierna. Y la criolla, para aplaudir. Muchas gracias. ¡Carna! A mí la carne no me gusta tan seca. Me gusta un poquito más jugosa. Este, más sobre todo cuando es bife de chorizo. La criolla, impecable. La verdad, impecable. Y la ensalada. No le siento condimento. Pero, dentro de todo, bastante rico. Me hizo gustar, la verdad, más jugosa la carne. Bastante rico, dijo Carna. Cerramos esta devolución también para el equipo verde. Por favor, Belú, Jero, vuelvan con sus respectivos equipos. Vamos a ver cómo están las cocinas. Ya está Cris ahí. Acá estamos, Jari, ¿eh? Yo en una punta con Belú, que ya está haciendo lo suyo también. Y la otra, el señor Petersen, que está viendo lo que está haciendo Mauro. Y... Está transpirando la camiseta, Mauro. Bien, Mauro. ¿Al horno? Sí, al horno. Salsa blanca y al horno. Usted lo separa un poco para que el calor se lo gratine y le dé forma. Y la crema que lo cubra. Pará, pará, Tano, pará. ¿Le parece que les quedó el relleno como muy líquido? ¿Le pusieron huevo al relleno? No. No, le falta una yema igual a la ricota. Le puse tomate, queso rallado. Sí, pero justamente como la espinaca, el champiñón, larga agua. Pero bueno, se lo ve muy rico la masa, se ve que te quedó bien. ¿Llega esto? Sí, llegan, llegan, llegan. Lo ponen a gratinar y le agarra el cuerpo de arriba y va a quedar genial. Abre el horno. Vamos. Es queso, queso, queso. Vos para la otra cocina, Cris. Queso rallado y gratinan. Con la mano, con la mano. Dale, dale. Me estoy quemando. Horno. A las buenas pastas... Le abro el horno, ¿eh? Cris, querido. Le ponen arriba. Arriba, arriba. ¿A las buenas pastas se le pone queso rallado igual? Sí, sí, porque el roto lo tan bueno es que se lo manda a gratinar al horno y queda gratinado por arriba. Y además lo necesitaban, ¿eh? Ah, ok. Para que tomes forma. Vamos allá, donde está saliendo el humito. Bueno, ¿cómo viene esto? Mirá. A mí me encanta como los vi, el olor que tienen. ¿No tiene más crema, una crema más líquida para que vaya al horno o no? A ver, ¿por qué? La aligeramos un poquitito. Igual por ahí en el horno la se le aligera un poco. Sí. ¿Y el relleno le quedó con cuerpo? Sí. Ok. Bueno, están los dos muy parejos. Sí, a la vista. ¿Te gustan ambos? Están muy parejos, les tiene que gratinar y tomar cuerpo. ¿Cómo viene la salsa, Jero? La salsa las tiene acá. Una es la crema. Una es la crema y la otra es un pesto. Un pesto, me gusta. ¿Le van a poner un poco para arriba o lo van a poner aparte? No, aparte. Bueno, me encanta. Capaz son las gotitas para decorarlo, pero no. Una parte del pesto me gusta y la crema. La crema, si tienen tiempo, que tienen unos par de minutos, pueden agarrar esa crema, aligerarla un poco. Y si no sale muy gratinado, les pueden poner un poco de crema para que quede más líquido. Perfecto. O y medio seco el rótulo. Bien, perfecto. En la previa estamos ilusionados. Están empatados, no ilusionados. En la previa están empatados y ahora hay que ver qué tan bien les va con este plato. Cerramos acá porque se viene la tercera presentación de ambos equipos en el Gran Premio de la Cosa. Bueno, lo vamos a ver. Sí, ya está. La carne es gorda ahí. Eso no tenés una... Sí, también es ese. Lo abuse yo. Lo abuse yo. Está recién limpio. ¿Tienen todo listo? ¿Van las puentes? ¿Tienen paña para...? La carne, Diego, eso no. Ahí tenés. No, no llego, no llego. Sí, llegás. 30 segundos. ¿Cómo está? ¿Mejor el otro? Voy. Prepará que ya... Nos llegamos a latinar, ¿eh? ¿Eh? La latinar la llegamos. Sí. Toque, toque. ¿Me negó? No sé, la tiene, en pedo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pusiste? Próbala, próbala. Se abre la zona de degustación por última vez en este día lunes. Vamos, equipo rojo, vamos, equipo verde. Queremos ver esta fuente de rótulo de espinaca, ricota y hongos. Con dos alzas, una aparte, pedida por el jurado. Se acerca el grano por el equipo verde. Viene Maxi con algo por el equipo verde. Vamos. Cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien, se cerraron las cocinas por el día de hoy. Estamos escuchando la tarantela. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos y tenemos la degustación y la devolución de esta última entrega. Conocemos los puntajes de ambos equipos del día de hoy. Seguimos en el Gran Premio de la Cocina. Enseguida nos metemos de lleno en esta última devolución. Pero antes te cuento que estamos buscando cocineros para la cuarta temporada del Gran Premio de la Cocina. Si querés participar, ingresá al 13tv.com y anotate. Dale, ¿eh? Muy bien, ahora sí. ¿Están listos, Tano? Maxi. Arrancamos entonces, Cris, por el equipo rojo. Mauro, estoy un poco preocupado porque hasta las atrastes peores tuyas siempre venías con la sonrisa. Y hoy estás... Abro. Hoy... Puedo abrir. ¿Hoy qué? ¿Qué? No, porque no. Con la pasta me... ¿Sale una tarantela de acá o no? Se falla con la pasta. A ver, a ver. Es muy triste. Tierra, soy yo. ¡Epa! No, no. Perdón, Tano. A la vista se ve genial. Se ve genial. No sé si es un golpe de suerte. Yo creo que la pasta es verdad. Pura suerte, pura suerte. Pura suerte. Pero al revés, yo creo que la pasta rellena, cuando uno hace un relleno más líquido, después es mucho más sabroso. Pero es verdad que lo que te pasó cuando lo cortaron, empiezas a desarmar. Pero yo creo que acá tomó cuerpo y se ve con lindo color. Me gusta el brillo. Yo le daría un voto de confianza. Bueno, no llegó hasta acá el Tano con mucha fe. A ver. Bueno, me encanta. A mí me gusta. ¿Y la otra salsa de Tano cuál es? Salsa de tomate. Salsa de tomate, pero tiene una vuelta esto, ¿no? Sí, como se forma. Aco, tomate, albaja, pimienta. Y le da un gusto más ácido al plato. Ok, me parece que yo creo que vos ya lo sabés. Igual el relleno es donde fallaron un poco en la textura. Tenían que haber escurrido la ricota, la espinaca y el champiñón. Pero a mí, yo te digo que me tengo ganas de probarlo, que eso es fundamental. La masa, ¿cómo le queda otra, no? No, la masa quedó bien. Estoy, tengo confianza en la masa. Bueno. Yo lo que no te quiero decir es que cambies tu cara, porque esto es un milagro del Papa Francisco. Está muy bueno. Nos lleva a bailar dos delanteras. Está tersa, suave, la masa se salió perfecta. La combinación de tomate y crema es genial. Y el relleno, que te costó trabajarlo, lograste un relleno único. La verdad, te felicito. Gracias. Muy bien, Tano. Muy bien. Feli. Mauro, ¿qué es la salsa blanca? ¿Salsa blanca? Es salsa blanca, sí. ¿Y qué tiene? ¿Qué más tiene? Una moscada, manteca, leche y harina. Y a propósito lo hicieron así tan livianita. Sí, la estuvimos poniendo más leche para quedarla un poquito más suave. Y el relleno también tiene nueces, así que iba a quedar la parte crocante del plato. No, bueno, la pasta está muy bien, el relleno está muy fluido. Sí, es verdad que por ahí yo elegí los pedazos más firmes, hay algunos que se rompieron más. Me gusta el relleno, me encanta, la salsa blanca está muy sabrosa. Y la salsa de tomate está ácida, que me parece que juega muy bien con esto. A mí me gusta mucho. Gracias. Bien. Karna. Ay, Dios. Vamos, Tano. Vamos, Tano, te tengo una fe. Te cambié de color, te digo. Sí, ahora sí. Te cambié de color cuando llegaste acá y eras otro. Ahora puedo respirar. Perdón. La verdad es exquisito. Gracias. Sinceramente exquisito. Y lo que valoro mucho de los dos equipos es los tiempos con los que trabajan. Cómo trabajaron en el equipo, que realmente se han complementado perfectamente. Pero el lograr esto, que quizás a uno le lleva mucho más tiempo, lo dije al principio. Esto es maravilloso. Sinceramente es muy rico lo que hicieron. Tanto con la salsa de tomate como con la pasta y el relleno. Gracias. Muy bien. Gracias, Karna. Cerramos esta devolución para el equipo rojo. Y vamos a ver cómo le va en esta última entrega al equipo verde. ¿Arrancamos, Max? Arrancamos. Cris. Maxi, contame cómo te llevas con las pastas. Ah, bien. Me llevo bien. No soy un experto, pero estoy conforme con lo que salió. Trabajamos con Elvio, todo a codo. Yo hice la masa, Elvio hizo el relleno. Y después hay una salsa blanca y un pesto que también los hice yo. Elvio armó y cortó. Un pesto clásico. Un pesto clásico, sin nueces que no teníamos. Así que no tan clásico. ¿Y el relleno? ¿Lo probaron? ¿Le gustó? El relleno lo probamos, nos gustó. Elvio eligió hongos secos como para darle un poquito más de intensidad de sabor. Así que... ¿La masa la cocinaron bien? ¿La masa lo probaron? No la llegamos a probar por los tiempos. Yo creo que cuando lo estábamos armando nos faltó dos minutitos de hervido. Bueno, me gustaría que recalcules, no te llevas tan bien con las pastas. ¿Lo hicieron con el trapo o lo hicieron con film? Con film. Bueno, con el trapo a veces la humedad, como sea mejor, les quedó cruda la masa. Si la ves por acá, Max. Les quedó un pegote de masa. ¿Viste cuando compras la caja de ravioli y te queda pegada la caja? Sí. Eso es lo que veo acá. El relleno está muy bueno, me gustaba la combinación del pesto. Le faltó tres minutos más. Sí. Es un plato muy difícil porque hay que tener confianza, dejarlo hervir ahí, tener confianza que se hace. Y es verdad que no es un plato fácil. Lo sacamos último momento. O sea, faltaban cinco minutos, ahí lo sacamos del agua, lo cortamos y lo intentamos gratinar, que ahí tampoco llegamos. No lo dejaron unos minutos más, no por una cuestión de ansiedad, sino de tiempo. Lo queríamos gratinar, no, lo queríamos gratinar y no llegamos. Si lo dejábamos un poquito más, quizás ahí llegamos. Por ahí en el horno, con la crema, se gratinaba, pero le faltaban 10 minutos. En el horno 10 minutos más, en el agua 5. Feli. Maxi, sí, yo apenas la vi, también la vi. ¿Ves? Por ejemplo acá, se la nota que le falta cocción a la masa. Se le ve hasta la harina. Capaz que lo cubría bien el agua. Sí, 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 estaba todo bien, fue un tema de tiempos. Yo creo que entramos tarde al agua. Tarde al agua. Y eso que yo pensé cuando pasé por el rojo que venía, ¿viste que te dije? Te falta, estás muy atrás, pero... Sí, se desarma mucho. Voy a probar un poco de relleno. Y el pesto, me decías, no tenían nueces. No, no teníamos ni piñones ni nueces, así que fue un pesto tranquilo. Para mí el pesto está un poco salado, de más. No sé si lo probaron. Sí, lo probamos. ¿Sí? ¿No les pareció? Apenitas. Le pusimos un poquito más de hojas, lo alivianamos un poquitito, pero quizás quedó un poquito salado. Por ahí quedó muy salado. El relleno me encanta. Bueno, pero el rótulo por ahí no se ve como un rótulo, o sea, se pierde mucho. Y cuando lo servimos también, al estar la pasta cruda, se rompe. Carna. A ver, ya vengo con lo que vienen diciendo los chicos. Condicionado. Se ha condicionado con el laburo. Yo, obviamente, no puedo ver que la pasta esté cruda. No lo tengo a la vista, digamos. Se nota, pero se nota muy rico el sabor del relleno. Este pesto sí está un poquito salado, pero la verdad que está muy rico. Sí, siento que le falta cocción, ¿ves? Que está crudo la pasta. ¿Lo ves de ahí? Pero el relleno, la verdad que es muy rico. Gracias. Muy bien, cerramos esta devolución también para el equipo verde. Los dejamos, señores del jurado, que tienen que trabajar, tienen que poner un puntaje. Y ya me reúno junto con Juan y con el resto de los cocineros en un día lunes con un muy buen arranque. Sí. Lamentablemente faltaron esos minutitos de cocción de la pasta en esta última entrega para el equipo verde, pero se quedan conformes. Jero, capitán, hoy. Yo estoy súper conforme con el equipo y con el trabajo que hicimos. Creo que fue muy bueno. Funcionaron bien. Trabajaron bien y en armonia los vi. Tranquilos, ordenados hoy. Sí, sí, muy bien. Acá, chiqui. Te sacaste ahí el gazpacho andaluz. ¿Eh? Muy bien. Gracias. Nos está sorprendiendo. Y el talo que se tira abajo y después, viste, como que sorprende. Y no sé si ya es una cábala o ya es una forma de ser. Así es lo que me dicen, todo regalado. Ah, claro. Qué personal. Claro, es una estrategia. Muy bien. Bueno, ¿están listos ambos equipos para escuchar los puntajes del día de hoy? Sí, sí. Muy bien. Nuestro invitado especial, Carna, tu puntaje secreto. Sí. Ahí veo que estás poniendo la tarjeta dentro del sobre. Que no me mire porque me está mirando. No mire. ¿Te está copiando, Feli? Te pido, por favor. No te copies. Son como en el colegio, por favor. Oh, que hay que tenerlos así. Parece Ángel de Brito, viste, que te están mirando constantemente. Ah, mirá. Bueno, es un encanto, Ángel, así que te está diciendo un piropo. Poneme, no sé de qué te estás riendo, poneme ese sobre dentro de la olla urna. No firme. O sea, urna que... No, afuera. Se parece a mi mujer. Carna, por favor. Pero en el sobre hay que firmar. Acá fuera, Carna. Ah, afuera. No, yo firmé la tarjeta. Que si no te mira... Pasa esto. Yo como estoy gustando. Por algo, Feli es la presidenta del jurado. Menos mal que está y que está atenta. A ver, ahora sí. Gracias, señora presidenta. Perfecto. Ahora ya le hice una carita y todo a la feta. Sí, sí, claro. Bueno, por las dudas, ponelo vos, que es tu sobre ahí dentro de la olla urna. ¿Tapá la obra? Sí. Ahí está, muy bien. Cinco minutos. Muy bien. Mientras... Lo logramos. Mientras me acerco, te pedimos, Carna, una devolución general para los cocineros. Creo que laburaron muy, pero muy bien. Salvo, digamos, el tema de... Yo hoy pondría, digamos, el único detalle fue quizás que la pasta estaba un poco más cruda, pero el resto, el laburo que hicieron los dos equipos fue maravilloso. Muchas gracias, Carna. Ahora sí llegó el momento de conocer los puntajes que Feli y Cris tienen para ambos equipos. Arrancamos por el equipo rojo, Cris. Cocineros del rojo, arrancaron muy bien, arrancaron con un gazpacho equilibrado, frutal, con mucho sabor. Por ahí sí, el pan estaba demasiado grande para la presentación. Después, las parrilleras Lisa y Belén. La verdad que la carne estaba a punto. Me sorprendieron con un huevo arriba, con una ensalada mixta más canchera. Y la criolla, a pesar del color, tenía muy buen sabor. Pero, la carne en Argentina no se corta así. Por favor, para la próxima, mejorenlo. Y después, para terminar, yo no sé si Mauro es mejor actor que Karina Zampini en las novelas. Vino afligido y se fue muy contento. Vos no podés obviar hablar de mí. Y no. Y no. Están enamorados. Hablamos de actuación. Zampini, obvio. Mauro, la verdad te felicito. Le costó, lo trabajaron. Hubo esfuerzo y sacrificio, pero al final hubo temple y me gustó. Mi puntaje es un 6. 6 puntos de Cris para el equipo rojo. Feli. Equipo rojo, arrancaron con un gazpacho delicado en el sabor. Si no me gustaron los croutons, me parece que le sacaban toda esa cosa sutil. Y se volvía difícil de comer. Después, los bifes estaban a punto. El huevo, a mí me gustó. Me parece que sumó. Prolijos. La ensalada, así como les dije, le faltaba aderezo. Estaba como sonsa. Pero la criolla tenía sabor, estaba picante. Me gustó mucho. Y por último, me gustaron las salsas. Me gustó la pasta, cómo les quedó. Tal vez se rompió un poco el rótulo, pero el sabor estaba muy bien. El relleno estaba perfecto. Mi puntaje es un 7. 7 puntos de Feli para el equipo rojo. En total para ellos, 13 puntos. Muy bien, ahora vamos a conocer los puntajes del equipo verde del día de hoy. Cris. Jerónimo, como capitán, me gusta verte. Creo que le generás un dinamismo al equipo y mucha más velocidad de lo que tiene siempre el equipo verde. Así que te felicito. Arrancaron una pelea, Flavia, con la licuadora. ¿No? ¿Con el gazpacho? ¿No? Ah. Sí. Ah, sí, sí. Con el delantal. Arrancaron una pelea, el gazpacho contra Flavia, Flavia contra el gazpacho en una licuadora. Pero la verdad que al final, después de la pelea, llegó un gazpacho potente, con fuerza. Era claro de color, pero muy buen sabor. Después, la parrilla, Jerónimo, la verdad que el bife estaba gringo style, pero el punto estaba bueno, estaba tierna. Y la criolla realmente, en serio, estaba impecable el cortado, las combinaciones y los colores. Y para terminar, bueno, Maxi, hay que mejorar un tema de las pastas. Acuérdense, ya estamos casi llegando a las finales. Era un plato muy técnico, le faltó un poco de cocción. Mi puntaje es un 5. Cinco puntos de Cris para el equipo verde. Feli. Equipo verde, arrancaron con un gazpacho por ahí un poco espeso. A mí me gusta que corra un poco más, pero sí bien de sabor. Y algo que les marqué también, atención a la presentación, a la limpieza en los platos. Después, el punto de la carne en mi bife estaba impecable. La criolla estaba bárbara. La ensalada también, me parece que le faltaba un poco de unión, un poco de alegría. Y por último, la pasta llegó cruda, le faltó cocción. Sí estaba muy sabroso el relleno. La salsa me gustó, sí el pesto por ahí un poco salado. Mi puntaje hoy es un 6. 6 puntos de Feli para el equipo verde. En total para ellos 11 puntos. El rojo se lleva el día con 13. Felicitaciones, buen comienzo de semana. Muy bien, felicitaciones equipo rojo por haber ganado el día de hoy. Karna, te pedimos que te acerques, vamos a despedirnos. Comiste rico. Muy bien. Lo pasaste lindo. Si ellos ponen un restaurante, cualquiera de los dos equipos, yo voy a ir a comer ahí. Un fuerte aplauso para Karna. Muchas gracias. Gracias, gracias por haber venido y por haber compartido con nosotros esta tarde. Hoy a las 22.30, Karna va a estar junto a un equipazo y junto a Marcelo Tinelli en el gran comienzo de la temporada número 30 de Showman. No se mueva del 13, señora, le pido por favor. Todos prendidos ahí a la pantalla del 13, 22.30 y además lo vemos los domingos a las 3 horas por Canal 9 haciendo Karna a la parrilla. Karna a la parrilla con Larry Clay, con Toti Silvio, con, perdón, con Larry Clay y con Chichilo Viale. Que son dos divinos que le mandamos besos enormes a yo también. Gracias. Un placer. De nuevo, un placer para nosotros. Gracias. Cocinero, muchísimas gracias, señores del jurado. Un placer. Gracias, Cris. Muy bien, mi amor. Muy bien, ¿eh? Un placer. Vamos. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos encontramos mañana a las 17.15 en esta fiesta de la cocina. ¿Por dónde, Juan? Por el 13. Claro, Juan. Chau.